Así es como esta moda está Se esconde por temor, está muriendo Y trata de ocultar esta alegría Que crece en silencio día a día De gota en gota, tú me acaricias De gota en gota, me das tu vida Si yo pudiera beberte toda Me ahogaría Y fingiría no ver nunca nada Si alguna duda cruza nuestra mente Esperaría, oculto mis pesajes Y el tiempo, el tiempo nos curase Nuestros males De gota en gota, tú me acaricias De gota en gota, me das tu vida Si yo pudiera beberte toda Me ahogaría 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 Muchísimas gracias La guitarra Sobre el maestro Leo Ahumada Me ahogaría Lo que sea Me ahogaría Me ahogaría Me ahogaría Me ahogaría Me ahogaría